No te olvides del pago, si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de mar. Y ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. Y si sentís tristeza, cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago, si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar.